No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no No se vaya a frijir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor En muchas ocasiones en este programa les hemos invitado a reflexionar sobre el tiempo Las prisas que llevamos hoy en día, que queremos contarlo todo acortando palabras, quitándonos de puntuación Y hace unos días tenía la oportunidad de hablar con Ana, la vida de Jesús Gluck Jesús Gluck ha sido uno de los más grandes músicos que hemos tenido en España Hemos hablado con él en este programa, hemos tenido esa oportunidad y también le hemos rendido un homenaje Y me comentaba ella, entre otras muchas frases y pensamientos de verdad que maravillosos Bueno, por ejemplo, uno que no tenía previsto decirles Dice, para nosotros nunca fue importante tener un gran coche o una gran casa Por eso a día de hoy tenemos las cuentas muy claras porque para nosotros había otras cosas que era el día a día Nuestro amor, nuestro cariño, la felicidad, la música que compartíamos Pero me dijo, es que ni siquiera nos dejan tener tiempo para el dolor ¿Necesita un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco El mejor acero del mundo Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos Artesanía Morales recoge el testigo de esos maestros Para comercializar unos cuchillos de gran calidad Basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas Su especial técnica en la forja del acero hace de esta cuchillería un producto inmejorable Con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja Conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos Que realmente son la base de su calidad 67 láminas de acero forjadas y templadas a mano una por una Artesanía Morales se encuentra en la plaza del Condé número 3 en Toledo Hacen envíos a toda España y a todo el mundo Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86 Cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo 925 22 35 86 Irene de Frutos es periodista Irene tú vas en moto, o sea que lo de la prisa o en moto hay que ir también No, en moto puedes ir un poco más deprisa en ocasiones Lo que pasa que hay que ir con más ojos de los que tiene uno en la cara Porque es bastante peligroso, no se nos ve Yo suelo, vamos, no suelo no Voy acorde a las normas de circulación y lo permitido Pero es verdad que algunos en lo del pasar entre los coches para ir más rápido Por el arcen, al final pueden ir más despacio porque pueden tener un susto o un accidente o cualquier otra cosa Entonces es mejor ir más despacito y ser prudente Muy bien, qué buena niña Te vamos a fichar para este programa yo creo Bueno ya está con nosotros Antonio Pelay, director de Radio Cine, la radio de cine en internet ¿Qué frase no? La de Ana Gluck dice No nos dejan, no hay tiempo para el dolor tampoco Y además tiene que haber tiempo para el dolor Y el dolor como tal que es el periodo de duelo Que es un tiempo que es en el cual Tienes el derecho de acordarte de las personas que se han ido No tanto como el deber sino el derecho de recordar Porque luego lo recordará siempre Seguramente pues a lo mejor habla como una sonrisa o demás Pero sí que eso hay que buscarlo Porque es importante tenerlo en todos los sentidos Con cualquier creencia o con cualquier cuestión luego se nota Bien Irene, acércanos el sumario del programa de hoy Bueno pues hoy nuestro primer invitado es Ángel Jiménez Él es fundador, editor, o sea editor y fundador de ERI de Ediciones Y hoy ha venido a hablarnos del sello VDB Y de esa nueva colección de teatro clásico siglo XX Bienvenido Ángel Bien hallados Qué barbaridad, tengo tres colecciones de libros Luego mostraremos alguna que corresponden a Pues la primera de ellas se llama teatro Es la colección de teatro clásico siglo XX La que tienes a continuación es teatro siglo XXI Y en tercer lugar tenemos el teatro de Mérida Es la colección de teatro de Mérida Todo esto surge porque conocí a un personaje que ha marcado un momento de mi vida Que es Juan José Alonso Millán Nos conocimos en Serrano 240 Un lugar que tú conocías Sí En un programa de radio que tú también conocías profundamente Caliente y frío Es más que presenté algunos años Y Juan José enteró que era editor Y no paró hasta que consiguió dar conmigo Y ahí comenzó pues este sueño y esta aventura Pues fíjate que tengo en una de las colecciones precisamente que hacías alusiones El libro de Alonso Millán La novia del príncipe Y recientemente pasaba por el teatro en la calle de ópera donde se representó con mi madre Y no he ido a ver ninguna función a ese teatro luego más Fue la última función que vimos Y entonces ¿Hace cuántos años? Juanjo me ha adelantado tu presentación de la novia del príncipe Mil años yo creo Era muy joven nuestro rey actual Bueno era príncipe Y muy jovencito además Sí Fíjate el tiempo que ha pasado Y entonces O sea él te indujo Sí, sí Él es el culpable Bien Y entonces ¿Son las obras tal como se representan? No, lo que hemos intentado es reproducir las obras del guión original El teatro es un elemento vivo Y cada compañía cuando representa una obra Pues hace adaptaciones Como es normal Tanto la compañía como el director Como es normal Y pues meten sus morcillas Hacen sus variaciones Pero nosotros lo que hemos querido es Recopilar la obra original Del autor Y tenerla a disposición Tanto del público en general Como de aquellas compañías Que quieran representar Obras De lo que para mí es el teatro O el siglo de plata De nuestra literatura Que es indiscutible Hay un siglo de oro Que está ahí Que no se discute Pero hay un siglo de plata Que es el teatro del siglo XX Que nadie reconoce O que reconoce muy poca gente Es posible que necesitemos Que pasen unos cuantos años Para que sepamos Lo que tenemos ahí de valor Que es algo de verdad Inconmensurable Si es que es grandioso Lo que tenemos En teatro Tenemos esa otra generación Del 27 Que es una auténtica maravilla Y bueno Y los autores preferidos De Juanjo Que siempre está apuntando Que hay que sacar a Vallín Clán Que tenemos un Benavente Que es que tenemos Un prodigio De las letras Seguimos conociendo invitados Irene Bueno pues el siguiente Aunque ya ha sido Medio presentado Es Juan José Alonso Millán Él es comediógrafo Y guionista Y es autor De obras teatrales Bueno De infinidad De obras Infinidad Infinidad Pero por ejemplo Vamos a destacar Esa obra Como es Las señoras primero O el cianuro Solo con leche Juanjo bienvenido Hola ¿Cómo estáis? Bueno Te os echo de menos Sí ¿verdad? Claro No me llamáis Antes me llamabais A la radio mucho Pero ahora no me llamáis Bueno a la tele si va Ahora te llamamos a la tele Sí claro que sí Ha venido a otros programas De la cadena Quiero venir más Bueno tomaremos nota Tomaremos nota Juanjo ¿Qué opinión te merece Alguien como Ángel Jiménez Que se lanza A publicar teatro? Tiene muchísimo mérito Él dice que No es verdad Eso de que yo he influido En él Ha hecho una colección Que es estupenda Que no hay más que verla Y lo bien que está editada Y todo el interés que tiene Por una razón A mí me parecía Que el testimonio De lo que se estrena Si no hay un documento escrito Pues queda en el olvido Y no es lo malo Que queda en el olvido Se manipula Y como no te descuides Si no se publique Lo que se estrena Va a llegar un momento Que solo estrenan Los que quieren unos O los que quieren otros Y eso es lo que Yo trato de evitar Hablo en primera persona Por una razón Yo que naturalmente Ha sido en Alfil Alfil fue una editorial Que hacía todos los estrenos Que sabía Que se hacían en España Que eran unos 12 o 13 Que tenían un poco De relevancia Claro Y Alfil lo hacía Eso duró 4 años o 5 Pero a mi paso Por la sociedad de autores Yo lo que hice Fue una colección de teatro Que duró eso Duró 5 años Bueno luego Como en la sociedad de autores Se imponía la economía Decidieron los de la música Que son los que mandan En la sociedad de autores Económicamente Que era muy caro Lo que había que hacer Porque se regalaba Aquello no se vendía Se regalaba A los socios Y ya hice yo La continuidad De los estrenos Que se producían Con el objeto De que permanecieran Por lo menos Y luego Si os parece Hablaré La importancia Que ha tenido Para mi siempre En una época Que es la censura Y demás El teatro leído El teatro leído Ha sido el testimonio Que ha quedado En un momento En que entre la censura El que no se podía Tener teatro extranjero En que autores Como Casona O como Lorca Estaban prohibidos Prohibían ellos Aparte de que Aquí estarían prohibidos También Pero ellos Prohibían sus obras También Pues claro ¿Qué pasaba? La familia de Lorca Prohíbe su teatro Pero no su teatro Leído Y Aguilar Lo que publica Son las obras Completas de Galicia Que se vendieron Como churros Casona no Casona hasta que llegó A España Porque él dice Que mientras vivía Franco No venía a España Pero claro Perdía el tiempo Ya lo sabía él Que Franco duró muchísimo Y Casona no tuvo más remedio Que venir aquí Y tuvo mucho éxito Su teatro Como era lógico Bueno Todo esto Lo conocíamos Todos los que nos dedicamos A esa época Que éramos unos chavales Te estoy hablando De años 60 50 70 Era teatro leído Había una editorial Que era La Losada Que era una editorial Argentina Que fue la que nos sustituía Del teatro francés Del teatro inglés Unas traducciones Muy malas Argentinas Pero eso es lo que te llegaba A España Y cuando conocíamos El teatro A puerta cerrada De Sácer Cuando conocíamos A Bertolt Cuando conocíamos El teatro americano Último Porque esas colecciones Nos venían O cuando nos venían Ya más o menos Comedias O más o menos Textos Que ya estaban Un poco Adulterados Por eso Que era en Francia Publicaba El radio ibérico Unos textos Eso ya tenía Un matiz Más o menos Político Pero quiero decirte Que la importancia Que ha tenido En el teatro Y en la ficción El teatro leído Es fundamental Y luego te contaré Más cosas De anécdotas Del teatro leído Yo soy Un luchador Y un admirador Del teatro leído Y que tiene que haber Constancia De lo que se estrena Porque si no No queda ninguna constancia Claro Bien Y completa El listado De invitados hoy Pues completa El listado Eduardo Galán Font Él es dramaturgo Guionista Novelista Profesor Y ensayista Y es autor Junto también A Pedro Gómez De la obra de teatro La curva de la felicidad Bienvenido Muchas gracias Me hace mucha ilusión Tenerte aquí Porque hace no sé cuántos años Que no coincidíamos Desde que hacías caliente y frío Pero como dice Juanjo Si no me invitáis En la curva para que os está Ha sido Ángel El que ha tenido que unirnos Pues Ángel Muchas gracias Eso está fenomenal Hablando de teatro Dijimos Vamos a sacar un programa En exclusiva Al teatro Y es que Ángel Está haciendo un trabajo Extraordinario Con edición de libros Es que el teatro También se lee Y se leía Yo fundamentalmente Me dediqué al teatro Pues porque mi madre Aparte de llevarme al teatro Era una gran lectora De los libros de Aguilar De teatro Tenía las colecciones en casa Y leíamos Pero es que hoy en día Que han dicho que soy profesor Los estudiantes españoles Conocen el teatro Aparte que se les lleva al teatro Porque se les manda a leer teatro Y leen teatro Y les gusta mucho leer teatro Entonces Esta falta de interés O de prestigio Del mundo de la comunicación Porque se habla siempre De la publicación de novelas Hay que empezar a hablar más De la publicación De los textos teatrales En una sociedad En la que no tenemos tiempo En la que vamos con prisas El teatro Una obra de teatro Se lee en una hora Hora y media Hora y media Es en una obra de teatro Hora y media Bueno, eso es maravilloso Para aquellas personas Que tienen poco tiempo Y es cuestión de empezar a leer Cuando se empieza a leer Se aficiona muchísimo por el teatro Las grandes obras que ha hecho Juanjo Y todas las que van a salir aquí Qué bueno, bueno Yo creo que has dado el titular Para que nos apetezca a todos Leer el teatro sí o sí, ¿no? Poco tiempo Lee teatro Muy bien Bueno, pues Es poco, mucho tiempo Si quieren disfrutar De la verdadera cocina asturiana en Madrid Hay que ir al restaurante Ferreiro ¿Y por qué, Irene? Pues porque es la verdadera cocina asturiana en Madrid Como decías, María José Tiene los mejores arroces Pescados Carnes Platos de cuchara, por supuesto Esa fabada Esas verdinas, por ejemplo Y luego en pescados ¿Qué podríamos recomendar? Ese pichín Que es el rape asturiano Y que lo hacen exquisito O esa merluza que hay al pilpil Los cogotes Bueno, es todo espectacular Unos postres buenísimos también Si nos queda hueco en el estómago Claro, porque los platos son abundantes Y de muy buena calidad Y hay que reservar, María José Eso sí, hay un teléfono de reservas Que es el 91-553-9342 Repito, 91-553-9342 Y tanto para cenas o para comidas Pues es recomendable, claro Porque siempre hay mucha gente Claro que sí Y también es muy, pero que muy recomendable Escuchar y disfrutar con Santiago Alonso Él es autor teatral, poeta Y siempre comenzamos el programa De su sentimiento y de su voz Haciendo homenaje a alguno de nuestros poetas Más conocidos, menos conocidos Y alguna vez también con alguna obra del propio Santiago De Héctor Ochoa, el camino de la vida Deprisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio, que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre, una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después, cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso, amor mío Que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez Que estés conmigo Si te importa tu salud Para Farmacia Mundo Natural Donde encontrarás los productos Recomendados y muchos más En Madrid Calle Arcalá 129 O Fernando el Católico 2 Y en parafarmaciamundonatural.es O llamando al 91-446-0000 Comenzamos Irene, ¿por dónde? Pues comenzamos con Ángel Jiménez Como decíamos Él es el fundador de ERI de Ediciones Una editorial Que lleva más de 3.500 publicaciones Ahora con estas nuevas incorporaciones Con estos nuevos sellos No sé si ha sumado Unos cuantos centenares más Es que no sé exactamente Por lo menos esa cifra Esa cifra Yo ya he venido por Como decíamos A presentar estas nuevas colecciones La del teatro clásico del siglo XX El siglo XXI Y Teatro de Mérida Hay que ser un romántico A la vieja usanza Para hacer esto Tanto Duardo como Juanjo Han hablado del teatro leído Yo no había leído teatro Realmente En las editoriales Lo que nos entra es Mucha novela Algo de poesía Y algo de ensayo Pero a través de Juanjo Que fue de verdad El que me dio ese gusanillo Sí, es que Juanjo es muy mentiroso Yo no le hago caso Sí, fue el que metió el gusanillo Comencé a leer teatro Y me di cuenta Que es que es algo Absolutamente maravilloso En hora y media Conoces la vida De sus cuatro o cinco protagonistas Tienes un problema Con su planteamiento Con su nudo Con su desenlace Se arregla todo Y eso sí No pierdes ni un minuto En saber si en el campo Había mariposas Llovía Que es lo que los novelistas Meten a mansalva Y aquí te ciñes a una historia A unos personajes Que de verdad Como estudio psicológico Es fabuloso Es que encuentras todo Sí, estoy viendo Claro que además Como es diálogo Pues este por ejemplo 132 páginas Este creo que tiene alguna más Bueno 136 Un poco más Sí, es una media Sí, este 153 Uy, este ya se ha pasado Sí, pero vamos Es hora y media Hora y tres cuartos De interpretación Sin lagunas Sin vacíos Evidentemente En una obra de teatro Los silencios También son importantes Pero tú como lector También te haces tus silencios Y es que leer teatro Es aprender Aprender mucho de la vida Y además divertirse Y conocer mucho Las características De las personas Porque yo creo Que un autor teatral Aquí tenemos dos Son psicólogos Realmente son psicólogos Porque en un tiempo Justo Medido Tienen que definir A los personajes Y no hay hilos sueltos Es lo que ellos Imaginan Y lo que ellos nos muestran Es así, Juanjo Relativamente Digo relativamente Porque hay autores literarios Que también son No digo válidos Está el caso Para mí el autor Mejor moderno El Vajinclán Vajinclán es absolutamente literario Se puede leer a Vajinclán Prescindiendo casi De que sea una obra de teatro Porque ya el mismo Ya se inventó una cosa Que tenía poco que ver Con el teatro Era una revancha Porque como no le estrenaban Dijo Pues ahora en venganza Voy a escribir unas obras Que sean irrepresentables Estaba equivocado Porque se podía representar Y ahora resulta Que es el mejor autor Que tenemos sin duda alguna Tú sabrás Perfectamente Pero a lo mejor A alguno que me interesaría Que le contemos Que fue Vajinclán El que le puso a don Benito Pérez Galdós El sobrenombre del garavancero ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque a don Benito Le nombraron en el año Creo que fue en 1912 Director del teatro español Y le presentó a Vajinclán Una de sus obras Y don Benito No se la estrenó Y a partir de ahí Le puso el garavancero Fue Vajinclán Ni él ni nadie Quería ser autor dramático Como dice Juan José Yo quería decirte Porque ejemplo Cuando se toca a un autor Como Vajinclán Por ejemplo Tiene igual de relevancia Los apartes De lo que él explica Como en la acción De la obra De los personajes Eso que no se ve Y que solo queda Para el lector Por eso hacía yo hincapié A Jardín le pasa Un poco eso también Que solo es el literario ¿Por qué? Porque los autores Ponen una especie Vamos a llamarlo La parte izquierda Que es lo que es la acción O lo que es el decorado O lo que son los personajes Hay unos autores como yo Que no son nada literarios Y que ponen a Pepe Que es un hombre de 40 años Y no con otra cosa Pero cuando de pronto Vajinclán Son cinco hojas Para definir a Pepe O un decorado ¿Verdad? Entonces por eso digo Que o Jardiel Que también era muy minucioso Y además no hay que olvidar Que Jardiel era novelista Antes que autor de teatro Llama novelista Con un éxito tremendo Por eso digo Que no solamente Está valorado La parte dramática Del teatro Sino la parte literaria También cuando se lee Y llamo la atención De Vajinclán También cuando se ve Pues es un portento Cuando ves un escritor Como Don Ramón María Que era una cosa excepcional Como todo el mundo sabe Y que escribía teatro Pero también tiene las sonatas Y otras novelas maravillosas Pero ahí se consta Que ahí el que solo quiera Literatura Ahí la tiene Al margen luego De que cuando lee Esa puerta cerrada De Sartre Es como yo Solamente ponemos dos nombres Y tal Y pum 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 Un diálogo A Tómetter Por eso digo Que ojo Porque esta colección Como las cosas de teatro No solamente son dramáticas Son literarias también Por eso digo Eso por supuesto Claro Pero yo lo que me refería Hay un autor teatral Muy conocido Que no puedo decir el nombre ¿Por qué? Clácticamente Bueno No sigas hablando Nada No sigas hablando No porque es un autor Que está en esta colección ¿Y qué pasa? Y que dice Que a él El Quijote Le parece una obra grandiosa Pero que si fuese la mitad Sería doblemente genial Por eso Porque los autores literarios Meten mucha página Mucha página Y el teatro Intenta reducir De todas formas Hay una cuestión En teatro Y yo voy a aprovechar Y voy a tirar piedras Contra el cine Pero quiero decir Eso ocurre por ejemplo Mucho en guiones Y es lo que además Piden en principio Los productores ¿No? Tú ponme diálogo Acción Y además Cuando hay un personaje Lo pones en mayúsculas Para saber cuando entra Y demás Pero yo cuando he leído teatro Y me daba rabia Que se hubiera perdido Un poco la edición Porque por ejemplo Tú vas a Los Ángeles Y hay editoriales especializadas Recuerdo haber ido A la librería Del Samuel French Y aquello era una maravilla ¿No? Cuando he leído teatro Y he visto la obra La ventaja Es que leyendo el teatro Esa frase Ese diálogo Bien escrito Que no solamente Es escribir las acotaciones Sino es escribir bien El diálogo Se te queda más fácil O puedes volver a leer Y quedarte pensando En qué es lo que me está diciendo El autor Que eso Con los que editáis Libros de teatro Es algo que podemos Disfrutar Los que disfrutamos Del teatro Porque si no Esa frase a veces Puede decir Sí, me ha llegado Me ha entrado Pero entras más a fondo Eso que te estás diciendo Perdón Eso que te estás diciendo Tiene mucha razón El siglo de oro español Es decir Cuando dices Por ejemplo Al rey La hacienda Y el honor Se han de dar Pero el honor Es patrimonio del alma Y el alma Solo el de Dios Cuando lees Esa cuarteta Te quedas acojonado Hay que leerlo muchas veces Porque dices Qué barbaridad No se puede Escucharlo Y ya está No Hay que leerlo Porque eso que yo Acabo de recitar tan mal Lo aprendí a los 10 años En el colegio Cuando se estudiaba teatro Y cuando se hacían A los clásicos Y ya no hablemos De Shakespeare Que naturalmente Si coge Roma y Julieta Eso No es para verlo Eso es para leerlo Recitarlo Y hacer lo que quieras Y si es posible Sentirlo Bueno Eso ya es lo de menos No Decía que Que el poder del teatro leído De los textos leídos Sean clásicos Que por supuesto Exigen la reflexión Como estáis comentando O sean actuales Es la magia Y la fantasía Que todos podemos crear Nuestra propia Puesta en escena Cada lector Según va leyendo Va imaginándose Va poniendo caras Sonrisas Malas caras Gestos Va construyendo Lo que es la puesta en escena Esa capacidad de fantasía Es muy enriquecedora Para todos Y además Absolutamente placentera Yo sí que animo A que la gente Lea teatro Porque resulta Mucho más gratificante De lo que en principio Puede parecer Sé que los primeros textos teatrales Causan sorpresa Es que no sé leer teatro Pero eso es nada Como tomarse la primera cerveza No conozco ningún joven Que la primera cerveza Le haya gustado A nadie Y luego toma cerveza a todos Yo conozco alguna Que la segunda Tampoco le ha gustado Ni la tercera Ni la cuarta Porque no ha habido Pero la mayoría Tú que eres joven Sabes que la primera cerveza No le gusta a nadie Ni el primer café Ni el primer Pero luego Pero luego la gente Lo toma No sigas No sigas Había una En mi época mía De director del TEU Que estuve como 3 o 4 años Dirigiendo el TEU en Madrid Si había una cosa En la universidad Era el teatro de universitarios El teatro español universitario Si había una cosa Es verdad Que no como ahora Que no hay nada de teatro Todos los TEUs Tenían su facultad Y hacían teatro Los colegios mayores Tenían su sitio Y hacíamos una cosa además Que eran obras teatrales Leídas O sea El público escuchaba Lo que era esta mesa Y cada uno Cada personaje Leía su comedia En el TEU Que era la manera También de conocer Esos personajes Que solo los podías hacer Por la universidad Porque no tenías Por qué respetar la censura Ni la sociedad de autores No había que pagar Derecho ni nada Si no tú leías A lo que yo iba Y entonces Si estamos en un teatro leído Donde la imaginación Costaba Toda la gente literaria Que yo he conocido Siempre quieren hacer teatro No porque sean tontos Sino porque Ellos tienen en su cabeza El que lo bueno Los personajes Que ellos han creado Venlos representados Es una cosa Es una cosa que se les calababa Cuando hablan del teatro Y desde hazaña Hasta Quien diga Los que han querido Es hacer teatro Un amuno Claro Y era un pesado Era un pesado Fíjate Un amuno era un pesado Sí, 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 es un pesadísimo Me gusta mucho Juanjo Me voy Cervantes Cervantes quiso ser Lope de Vega Y tenía envidia de Lope de Vega Porque el que tenía éxito El que ganaba dinero Hablando así Era Lope No era Cervantes Muy claro Y ahora Ganaban poquísimo también Es porque no había asociado autores No, no, claro Siempre ha ganado un poco Si hubieras estado en esa época Claro, no había propiedad intelectual De esto era Recuerda una anécdota Tenía mucho plagio Yo monté una función De Gilderode Que se llamaba Arrabás Una cosa malísima Y la monté En la universidad Y yo me acuerdo Era 30 personajes Era una mesa Mucho más grande Que esa Y yo estaba aquí debajo Dando Porque cada personaje Cuando hablaba Se encendía aquí una luz O sea, le das tú el pie Y yo daba el pie Y todas esas cosas Y estaba abarrotado Estaba hasta arriba Como siempre Para mi info Era una cosa hasta arriba ¿Y dónde era? ¿En la Complutense? No, en Filosofía En Filosofía, sí Y estaba abarrotado Como siempre Porque la gente Tenía mucho interés En ver todo eso Y abarrotado Lo hacía Ricardo Merino El papel de Arrabás Bueno Y me acuerdo Que dos horas de comedia La gente escuchando Y de pronto Me dice una de las actrices Que estaba a mi lado Juanjo, Juanjo Que no hay nadie No quedaba Ni un solo espectador Se habían ido todos Se habían aburrido Se habían ido todos Pero tenían razón Tenían razón Hombre, que no van a tener razón Era un rollo De Barrabás Esa es una función Que se ha puesto mucho Una cosa horrible Eduardo, ¿y tú eres de los de Entra un señor de 40 años O describes más Cuando escribes? Hago intermedio No llego, por supuesto A la minuciosidad Que llegaba Jardiel Poncela O por supuesto Tampoco me reduzo Escuentemente Pero no suelo ser Prolijo En las acotaciones Pequeñitas Yo creía Al hilo de lo que decía Una cosita Y es que Es verdad Realmente Lo importante Es lo que está en el diálogo Es donde se extrae todo Recuerdo Cuando era muy joven Hice un curso de dirección Con José Carlos Plaza Yo ya estaba escribiendo Me acuerdo que Me enfadó mucho Lo que dijo Pero le di la razón Decía Por favor Vosotros Tachad Todas las acotaciones Para que luego creáis No hagáis caso del autor Y evidentemente Lo tuve muy en cuenta Todos los directores Tachan lo que pone Porque cada uno inventa lo suyo Esos son los directores Los directores modernos Sí, sí Pero te estoy hablando Del año 80 O cosas así Que te hablo de ahora Es la semilla La semilla Al hilo de lo que decía El autor Qué valiente eres, Antonio Es que se sigue haciendo Teatro leído Porque en los centros de mayores Se sigue haciendo, ¿verdad? Claro Está muy bien Mira, yo el otro día Pues es teatro leído El otro día Por el día del libro Entre otros centros De los que pude ver Estaba en Dehesa de la Villa Hicieron un tenorio Bueno Unos cachitos, ¿no? Que era leído Y tal y como iban representando Y como el propio monitor Iba enlazando Y explicando Y luego otros tenores Que se hacían al otro lado Pues se sigue haciendo Entonces Es quizás Mantener un poco Viva la llama Escrito, desde luego No se puede llegar a todos Pero en los centros De mayores, desde luego Y centros culturales Entiendo que tenéis esta semilla Claro Te has todo leído Pero antes era Porque había una avidez En aquellos tiempos Por la censura Y como decía antes El permiso de autores Y la universidad En eso estaba limpio No tenía que pasar Y claro La cartelera en Madrid En aquella época Los años 60 Por ahí Era muy aburrida Lo que había En cambio Si de pronto Dabas todo el teatro Que no podías ver Pues claro Tenían unos éxitos Tremendos Y luego te decía Yo recuerdo siempre Nuestra cultura Hablo de los años 60 Nuestra cultura Era lo que podía leer Como decía antes De la editorial Losada Que tenían cosas O había un tío Que iba por el Gijón Que llevaba dos maletas Muy grandes Iba de negro Se sentaba En una de las mesas De las tertulias Sin molestar Y sin pedir café Porque el café entonces Era un lujo Y entonces Llevaba las dos carteras Estas muy grandes Y tú te levantabas A hacer pis Y entonces te seguía Y cuando llegabas Mientras tú haces el pis Te decía Tengo la peste De Albert Camus O otro libro Y entonces tú decías Bueno pues me interesa Y entonces lo envolvía En papel de periódico Y te lo daba sigilosamente Tú te lo tenías Que meter aquí Porque además En el Gijón Pues había mucha gente De la policía Y porque estaba prohibidísimo Todo eso Claro Es lo que nos llegaba A nosotros Así conocía Y de pronto Habían leído A Camus Diziana Habían leído A Belton Y era como un lujo Y te lo pasabas Pero todo esto Era prohibidísimo Estaba prohibido todo Y te lo leías en el baño Entonces No Tanto como eso No Yo me acuerdo perfectamente De aquel tío Que era con bigotito Bajito Y era como un espía Una cosa Como si llamara cocaína Porque iba con las dos maletas El hombre Y cuando aprovechaba Y te decía Tengo la peste Tengo no sé qué Y tú decías Bueno pues dame No sé qué Y no se gastaba ni en café Si no había dinero para café Pero si vendía libros Juanjo ahí De contrabando Pues algo ganaría No daba para el café No daba para el café Entonces la tertulia Donde iba Paso Dibildos Y unos cuantos En los cafés En la época esta Antiguamente Había unas jarras De agua Y no te daban Nada más que esa jarra Naturalmente A los diez minutos Estaba caliente Aquello Era una cosa Espantosa Pero Paso Y Dibildos Que me lo han contado los dos Llevaban limones De casa Y echaban limones En el agua El dueño del Gijón Que le llamamos El mono El dueño del Gijón Lo que hacía Es tirarte hielos Para que te fueras Porque con un café Toda la tarde Pero te tiraba hielos ¿Dónde? A la cabeza Y venga pues Te tiraba De verdad Es que te tirabas Con un café Desde las cuatro de la tarde Hasta las diez Claro Claro entonces Pues fíjate Que negocio hacía Y bueno La prueba está Que fíjate Lo que eran los cafés También otro día Llamarme Y vamos a hablar De los cafés Lo que eran aquí Los cafés literarios En Madrid Que era una cosa Donde se forjó Toda la literatura Del siglo XX Han sido los cafés De Madrid Qué barbaridad Y te podemos Con lo mismo que ha contado Es lo de Vallinclán Te puedo contar yo 40 historias Porque los cafés De Madrid Eran una institución Y sobre todo Que era la ruina De los que tenían un café Claro Si es que Eran más literarios Que café ¿Eh? Eran más literarios Que café Claro Sobre todo Que es que Como le pasaba a Jardiel Que escribían los cafés Que es que en casa No se podía estar En verano Hacía mucho calor Y en invierno Muchísimo frío Y en el café Por lo menos No hace frío Y Jardiel Llevaba todo Allí para escribir Llevaba gomas de borrar Llevaba Se escribía plumilla Eran Y los camareros Eran Aparte que Te prestaban dinero Pues sí ¿Los camareros? ¿Eh? ¿Los camareros? Sí Y Jardiel Por ejemplo Él hablaba Con los camareros Decía ¿Usted le parece bien Que se llame Gertrudis? Y el camarero decía No, Gertrudis No queda bien ¿Cómo le gustaría? Pues Lolita Lolita Eresos Jardiel Lo cuenta siempre En su memoria ¿Verdad? Lo cuenta siempre Lo que eran los cafés En Es imposible Aún me han dicho Que han cerrado La Flecha No lo sé La Flecha es un café Que estaba en En Juan Bravo ¿Te acuerdas? No Sí, hombre, sí Estoy seguro Que era muy grande Era una cafetería Con dos pisos muy grandes Claro, yo que he ido ahí Mucho con tu amigo Alvarito Yo me acuerdo Que yo tomaba un café Y él una Coca-Cola Juan Bravo Conozco La discoteca Kiper Exacto La Kiper Que es de nuestra época Y luego Alvarito Va mucho por una zona De arroces Que hay por allí Yo decía Era imposible Que yo tomando un café Y Alvarito Que tomaba una Coca-Cola Y la gente que me rodeaba Yo decía Es imposible Con lo que vale este solar Que esté el dueño De esto pendiente Y estaba el hombre pendiente Allí todo el día A ver qué tomaban O si la vieja de turno Se iba sin pagar O algo así Decía Pero si es imposible Que con una Coca-Cola Y un café Lo que vale este solar Claro Claro, ¿qué ha pasado? Que yo lo he vendido Claro De ahí surge el Starbucks Que te cambia una barbaridad Por los cafés Y entonces Claro, ya lo tienes amortizado Pero las texturias De los cafés Fíjate La de Ramón Gómez De la Serna Lo que era La de Fornos Quería preguntarle A Ángel Porque hemos dejado Un poco de lado Lo de las colecciones Que me digas Algunos títulos De los que incluyen Estas colecciones Así que la gente Pueda conocer Te voy a contar Los últimos Hemos editado De lo último Que hemos editado Es García Lorca Hemos editado Estamos trabajando Tres obras De un autor Importante Se llama Eduardo Galán Aquí presente Hemos terminado La curva de la felicidad Lo que pasa es que Todavía no está impresa Estamos trabajando Un texto Que él tiene mucho interés Porque es un homenaje A un autor Muy conocido Y estamos trabajando También El tema de Nerón La obra que se Representará En Mérida Y Estamos Hemos rescatado Una obra Inédita De Juanjo Que se titula Todo controlado ¿Qué me dices? ¿Nunca se ha editado? No, inédita no No, no Inédita Que no se había editado Ah, eso sí Inédita es Inédita Esa obra la hizo Analia Gadei Julio Gutiérrez Capa Nada más El texto Estaba perdido No había forma De localizar El asociado a autores Mira, me lo dio ¿Sí? La sociedad la encontré Yo estuve buscando Incluso en la Biblioteca Nacional Estuve hablando Con las protagonistas La que se tenían ¿Alguna copia? Nada Desaparecido Ahora no se da Y apareció una Una Copia Escrita con la Olivetti De Juanjo Claro Con la Olivetti Y de ahí la hemos rescatado Y ya la hemos editado también Y estamos sacando El segundo volumen De obras de Juanjo Aparte de incorporar Yo me bajo en la próxima De Marcillac De Marcillac Y bueno Estamos trabajando Un montón de obras Ángel ¿Y dónde pueden Los espectadores Por ejemplo Que estén viendo el programa Y sean habituales Lectores de teatro O se quieran incorporar A leer teatro ¿Dónde se encuentran Estas publicaciones? Pues es bastante difícil Porque en las librerías Si vais a buscar teatro Vais a encontrar Dos obras de Lope Y dos obras No, las tuyas Las tuyas ¿Dónde las encontramos? Sí, pero que no vais a encontrar Teatro de nadie Las nuestras Pues estamos intentando Meterlas en las librerías Yo incluso En algunas librerías Les dejo la colección Entera en depósito Para que publiciten el teatro Y si no Pues a través de internet Es lo más sencillo Si yo lo he hecho Si recuerdo Que uno de tus libros Precisamente Que mamá quería Para Ya estamos aquí Con las historias familiares Mamá quería Para la tía Y entonces me metí En Eride Ediciones Mamá y te la quería Para la tía Consuelo No, pero además Es que llegó enseguida Porque además Estaba toda preocupada Porque creo que era como En dos semanas El cumpleaños ¿No? Y entonces No sé si fue pedirlo El lunes Llegó el martes Pero entonces es sencillísimo Es sencillísimo Vamos En Eride Ediciones O hay un sitio Que se llama Libritienda.com Libri de libre Sí Libritienda.com Y ahí están todas las obras Porque a través de Eride Ediciones.es Le das a la tienda online Y ahí entras en Libritienda.com Que ahí está todo Muy bien Bueno, pues nosotros Ahora vamos con una recomendación Que nos llega desde Mundo Natural Es un producto Que viene estupendamente Para depurar el organismo De ahí El nombre Depur Plus Producto que encuentran En las parafarmacias De Mundo Natural También en su tienda online O llamando por teléfono Para farmacias físicas Si quieren acudir En Madrid Tienen dos direcciones Fernando el Católico Número 2 Y la calle Alcalá 129 En Alicante En la calle Portugal Número 38 Y también están presentes En Valencia En la avenida Ramón y Cajal Número Es Gran Vía Ramón y Cajal ¿No? Gran Vía Ramón y Cajal ¿Sabes que como estamos hablando De tantos autores Digo A ver si me he inventado En la calle En el número 25 Si te importa tu salud Para farmacia mundo natural Donde encontrarás los productos recomendados Y muchos más En Valencia Calle Gran Vía Ramón y Cajal 25 Y en parafarmaciamundonatural.es O llamando al 91 446 0000 ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora Con una mínima incisión Y con anestesia local Aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie Clínica Jiménez Calle Alcalá 378 Diagnóstico gratuito 91 367 0071 Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud Y la Comunidad Económica Europea 91 367 0071 Bien pues vamos ahora con Eduardo Galán ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno pues él es Eduardo Galán Font Es dramaturgo, guionista, novelista, profesor de lengua y literatura Y también ensayista Como comentábamos Bueno pues su obra más famosa es La curva de la felicidad Pero también fue subdirector general de teatro En el Ministerio de Educación y Cultura Entre 1996 y el año 2000 Y en ese mismo año en el 96 Fue nombrado presidente de ASITEJ Asociación Española de Teatro Infantil y Juvenil Además es socio fundador de la productora Secuencia 3 Artes y Comunicaciones A ver, a ver, déjame esas fechas O sea que fuiste subdirector general de Teatro y Ministerio El 96 al 2000 Pues igual no nos vemos desde entonces No, después nos vimos alguna vez Nos vimos alguna vez Después de 2000, sí O sea que por 15 años Sí, 15 años han pasado ¿Cuánto escribes más o menos al año? Mucho Mucho, ¿verdad? Mucho, mucho, sí Mucho, es que es lo que siento Lo que más necesito Lo que me da aire para vivir Es que escribo Bueno, ahora he dejado las clases Hace tres meses Pero mis horas de escribir Las que me encierro De 10 a 12 y medio Una de la noche Yo recuerdo Bueno Que Uno de los autores más conocidos Que recordaréis Porque escribió Era Banquero Trabajaba en el banco antes Y Pues Madrugaba a las 5 de la mañana Y se levantaba a escribir De 5 y media A 7 y media José Luis San Pedro Claro No recordáis que lo contaba Antes de que dejara el banco Entonces El día de las posibilidades en el banco Y decía No tengo tiempo para escribir Me pongo el despertador A las 5 de la mañana Desayuno de 5 y media A 7 y media Todos los días Dos horas La disciplina Hace que se tenga Una amplia producción literaria Pero tiene que ser con disciplina Todos los días Y dejar de hacer otras cosas Que nos pueda apetecer Por supuesto Antonio A la hora de escribir ¿Qué es más importante para ti? ¿La chispa original Que te impulsa al proyecto? ¿O luego volver Reescribir Reencontrarte con Con todo aquí Decía Lorca Soy poeta Por la gracia de Dios O del diablo Que nunca se sabe Y gracias al esfuerzo Y la técnica Es decir Tiene que haber Ese chispazo Ese clip Ese click Que te impulsa Que hablaba Damás Alonso Del impulso creador Algo que te produce Ahora mismo aquí Que estamos Surge una idea Y luego tiene que haber Mucho esfuerzo Trabajo Y por supuesto Estudio Conocimiento de la técnica Ver mucho teatro Leer mucho teatro Leer mucha novela Es necesario Las dos cosas La mezcla de las dos cosas Juanjo Haznos Como lo tienes bien cerquita Una valoración De la obra De Eduardo Galán Es un acto muy importante De comedia Que es lo que ahora Está haciendo más falta En el teatro español La comedia La comedia es el Posiblemente El género más difícil Que hay que hacer No porque yo me voy a dedicar A la comedia Sino porque es un género Muy sui generis Porque estás pendiente Precisamente De quién te hace la obra Para quién tienes que escribir Hay que tener en cuenta Que lo que él decía Y valoraba De verdad Lo que hace falta El trabajo Pero también el trabajo Un poco sabiendo también Lo que El esfuerzo que tiene Y los vericuetos Que tiene Escribir una obra de teatro Que tiene que durar dos horas Que le tiene que gustar Al primer actor Si no, no se estrena Y si no se estrena Es baladito Lo que has escrito Lo que has trabajado Y la técnica de la comedia Es que hay que entretener Hay que divertir Y además que la gente se ría Y lo pase bien Es muy difícil Muy difícil El drama no El drama tú planteas Una situación La llevas hasta el final Echas el telón Cuando te da la gana Y si hay que llorar Pues se llora Porque es muy fácil De provocar la risa Pero la comedia Es muy difícil Juanjo ha sido Para los de mi generación El gran maestro De la comedia Como soy más joven que tú Cuando yo estudiaba Siempre aparecía Después de los comediógrafos Del siglo XX Aparecía Juan José Alonso Millán El cianuro solo con leche Eso era obligado Pero él lo ha reflejado muy bien Para el drama Más o menos podemos escribir Entre otras cosas Porque el actor No se da cuenta De cómo está el espectador Porque el primer actor Se puede ir si no funciona Si en la comedia Como no se ría el público Esto se ha acabado Esto queda Y es muy difícil Hacer reír Muy difícil La prueba está Que Shakespeare Tiene 17 comedias Que como nunca se habla De las comedias Ni en Shakespeare Tampoco Entonces resulta Que siempre de Shakespeare Se habla de Madre Pero luego Shakespeare Tiene 17 comedias Muy graciosas Por cierto Pero de eso Se habla poco Porque está Infravalorada la comedia No se premian Las comedias Un gran defensor De la comedia Es también José Luis Alonso de Santos Amigo Amigo de los dos Y siempre dice lo mismo Es que Todo el mundo Se empeña en valorar El drama Los grandes premios Para los dramas ¿Cuándo se premian A los comediógrafos? Bueno Tuvimos la suerte De la otra generación Del 27 Miura Jardiel López Rubio Pero en general Se desprestigia Azniches Era el que más El que más Estrenaba El que más Funciones hacía De sus comedias Pero Yo puedo hablar Por experiencia propia Y no estoy Tan de acuerdo En lo que tú decías Que había que tener Una mecánica O una rutina Especial Para escribir teatro Alfonso Paso Lo tenía Y a mí no me interesa Mucho Alfonso Paso Pero quiero decirte Que la tenía Esa rutina Yo Lo que puedo hablar Conmigo Es que Yo no sé Cuando hay que escribir teatro Ni sé cómo empezar Ni cómo acabar Ni sé nada No, no, es verdad No sé nada Entonces sí sé Que tengo que escribir Si me lo mandan O me lo piden O lo que sea Pero que a mí No me pregunte nadie La técnica de escribir La comedia Porque no la sé Ni la sabe nadie Y todos los que digan Que saben Y que forman una escuela Para decir Que aprendan Ustedes No te creemos Cuando se escribe Mucho Y te has escrito Mucho Tienes que tener Una disciplina De horario Es decir En algún momento Tienes que poner O dejar En algún momento Hay algunos autores Que sí Yo no Ya Yo sí Porque si no No escribiría nunca Porque estaría siempre Tiene otras cosas A mí me preocupa Nada más que el dinero Me preocupa nada más Que el dinero Cuando yo no tenía Así me ponía a escribir Pues ya está Disciplina Disciplina Pues tienes razón La disciplina económica Es que si no me hubiera gastado El dinero de mi primera comedia No hubiera escrito ¿Y cuántas comedias has escrito? No sé Pero estrenadas No digo por lo del dinero Porque como dices El dinero mucho he ganado Mucho Pero te lo has gastado mucho también Sí Completa con mujeres Pues Yo he estrenado 82 comedias Y 60 guiones de cine 60 O sea que quiere decirse Que muchas Pero siempre ha sido por dinero Siempre ha sido Si yo repito Hubiera No gastado el primer dinero Yo no hubiera escrito Pero tú Confiesa que tu modelo Era Lope de Vega Lope de Vega ¿Para qué escribía? ¿Por dinero y por mujeres? Sí, claro Es que no sé Pero luego se hizo cura Que es la diferencia con ella Pero cuando era cura Cuando era cura Se hizo tres veces cura Pero cuando se hizo cura Marta de Nevares Tenía 60 años Lope de Vega Marta de Nevares Tenía 20 años Y estuvo con ella Celebraba misa En su casa ahí En el lado de las Huertas Y estaba con Marta de Nevares No digo como admiración Que como yo voy a eso Con otra corriente Ahora mismo Que soy un viejecito No se me ocurre Casarme ni ser cura Ni hacerte cura Oye pero puedes hacer Lo que decía Ángel Que es que se hizo tres veces cura Sí Tres veces Los hábitos tres veces Lo que quería decir Es que Lope de Vega Siempre dijo Que escribía Para intentar ganar dinero Y escribía teatro Porque era lo que daba dinero En el siglo XVII No lo daban las novelas Por supuesto la poesía Nunca lo ha dado Es que no hay que olvidar Que el mejor oficio del teatro Es ser autor Es ser autor Insisto Por el dinero Porque el autor Una comedia suya La puede poner en el mundo entero El actor Por mucho éxito que tenga Haciendo Hamlet Está haciendo Hamlet Ese teatro Y se acabó En cambio En una comedia Este señor Se representa en cinco países Y está cobrando los cinco países Exactamente No hay ninguna duda Que el autor es él Pero ahora digo ¿Por qué en este país Hay menos que tenistas? En mi época Había cinco Que vivíamos del teatro Que vivíamos del teatro ¿Queréis? Gala Bueno Vallejo Salón Jaime Salón Jaime Salón Paso y yo Se acabó Que vivíamos del teatro Exacto Esto lo digo por las entrevistas Y yo decía ¿Quién vive del teatro? Digo cinco Menos que tenistas Sí Claro Si es que es muy difícil Bueno es difícil Es una cosa extrañísima Que uno quiera ser autor de teatro El cine Tú que sabes tanto de cine El cine es que es distinto El cine Naturalmente Te dan dinero por escribir En el teatro no Lo de naturalmente Te dan dinero por escribir Hoy en día Sí Bueno El cine se mueve así Si no cosas escribir una película Es imposible Que te pongas No hay vocación De decir Voy a ser guionista de cine Y voy a escribir un guión Desde loco pensar eso A no ser que se basa en una novela Pero si no es imposible Bueno que te guste Que te guste Cuaujo Pero en la televisión O en el cine De antemano Si tienes un nombre Te dan un dinero Javier María Javier María Que será seguramente El que cobre más de anticipos Ahora mismo De novelistas Que hay tres también No hay más Pero Le dan un dinero Por hacer una novela Si a mí me llama mañana Para televisión Yo pido cinco millones De euros No digo que me los den De setas Perdón ¿A qué televisión se la pides? El autor de teatro Corre la suerte de su obra Entonces tú exígele a un muchacho Que se acaba de casar ¿Eh? Exígele Que tenga que escribir una comedia Que la lleve a los teatros Que se estrene Que tenga éxito Y así cobrar de eso el autor Es como imposible Si hay alguien que se dedica a eso Es que está loco Eduardo Está loco Está loco, claro Como yo Porque es imposible Ser autor de teatro Esa es una cosa imposible En América ¿Qué pasa? Donde había ese siglo XX Que ha habido los mejores Autores de teatro Desde Arthur Miller A irse El que quieras Ahora no hay ¿Por qué no hay? Porque les dan un dinero En televisión Sí Y cuando le pones en la mano A esta tarde Me dicen a mí Toma cinco millones Pues fíjate Lo que le pedirá Arthur Miller Por un guión de una película ¿Cuánto pedirá? Ahora ponte a escribir Una comedia Y no todas son La muerte de un viajante Hay muchas de Arthur Miller Que no han dado un duro Claro No ha cobrado un duro Esa es la diferencia Pero de todas formas Es que los tiempos han cambiado Y por ejemplo Hay gente que sigue trabajando Como es el caso de Mamet Mamet Tiene su teatro Es autor de teatro Mamet Y guionista Es guionista Tiene su propio teatro En Nueva York En el Love of Broadway Y sigue publicando Pero luego tienes el caso Por ejemplo Jerry Me sale a la Zuckerberg Como el de El de Facebook Bueno es el que hizo El que hizo de hecho El de Facebook Es que ahora me ha salido El nombre del de Facebook Pero no el propio Ese actor Maxus No ese es el Sí Me lo están soplando El actor El actor El actor en cualquier caso El actor que hizo De Facebook Exacto Él escribió una obra de teatro Para luego representarla Pero escribió obra de teatro Para hacer él Y se sigue haciendo Lo que pasa que Ten en cuenta que Lo que era el teatro Ocurre en cine y en todo El medio El que es más de Que eran pues Las obras que podían llegar Al público medio Cada vez existe menos Cada vez hay O de más bajo presupuesto O de más alto Pero Juanjo ha dicho una realidad Perdona Dos minutos para cada uno No, una realidad El autor al que le ofrecen Un guión Que te lo van a pagar Que el que tiene que escribir En su casa Yo tengo una productora Que es distinta Y de todas maneras Tuve la suerte de empezar Mi primera obra que estrené Fue por un encargo Es verdad que había ganado El premio Calderón de la Barca Con una obra De cuarenta y tantos personajes Que era una locura Pero enseguida Un productor me dijo Quiero que me escribas esto Y empecé el encargo Si no probablemente Lo hubiera dejado Me hubiera seguido Para estar escribiendo en tu casa Sin que esto te dé dinero Como dice Juanjo Pues es verdad Tiene que dar dinero Tú cojas a Neil Simon Por ejemplo Y a Scott Fitzgerald ¿Eh? Scott Fitzgerald Que seguramente será el guionista Aunque más dinero Ha ganado en Hollywood Porque era el mejor Además entre otras cosas No es comparable a Neil Simon Y fíjate los éxitos De Neil Simon Pero no es comparable Porque no corría La suerte de su obra A él le llamaban Una vez con su idónimo Como sabes Y otra vez en su idónimo Y ahora Scott Fitzgerald Es decir Ganan un dinero Por una cuartilla Que la televisión La está vendiendo en el mundo Esa cuartilla Luego la hará Glenn Foro Uno que te gusta a ti No sé qué Pero naturalmente La diferencia es Que te pongas a escribir Una obra A ver si se estrena Y te lo digo Porque también he hecho Mucha televisión Y estoy deseando Que me llamen además Bueno te hemos llamado Estás en la televisión Pues ya está Pero nos estás pidiendo Cinco millones Y entonces lo estamos pensando Porque además nosotros Lo puedo rebajar Estamos en el euro Aquí nos tenéis A los dos Sí, sí Pero vamos El agüita está rica ¿No? Pues eso Mucho salario emocional Sí, sí, sí Lo que queríamos decir Este señor y yo Que eso de ser autor Es una cosa dificilísima No imposible Que es un instinto Que no se aprende En ningún lado Que no hay técnica posible Hombre El oficio cuenta No va a contar el oficio Pero la técnica Es un instinto Y en comedia Tú no sabes Por qué tiene que caer el telón Por qué suena el teléfono En este momento Por qué la chica Dice la frase Para acabar un acto Eso ¿De dónde se aprende? De ningún lado De ningún lado ¿Lo llevan dentro o no? Ángel Estamos terminando ¿Querrás añadir alguna cosa? Un poquito Porque estoy fascinado Con los maestros Con respecto a los autores de teatro Hay casos muy curiosos Es la verdad Escucharle al chico Escucharle al chico Es igual Estoy viendo Ahí en Teatro Siglo XXI La primera obra Y con ese autor Con Jordi Sánchez No sé si sabéis Quién es Jordi Sánchez Es un actor Que escribe teatro Pero no lo escribe para él Porque lo representan Otros actores Cuando yo le conocí Me ofrecieron Son los autores De la comedia de los engaños ¿No? ¿Cómo? Perdón De la comedia de los engaños Que se hizo en Mérida Y está de gira No son los autores No Jordi es muy conocido Porque es Si no, pero digo Que si no han estrenado en Mérida El verano pasado No tengo ni idea Si estrenaron en Mérida Pero vamos Fue una sorpresa Encontrar que Actores como Jordi Sánchez Se dediquen a escribir teatro Para otros Ángel Los autores son unos revueltos ¿No te están haciendo el caso? ¿Y Cirene? ¿Qué imagen chacón Fue profesora tuya? Sí En la Universidad de Juan Carlos Sí Ah, mira ¿Y qué te da la clase? Documentación ¿Qué le ha explicado, Inma? El laberinto y la ur Tiene un monólogo precioso Ah, lo conoces La mujer de Juan Ramón Jiménez Bueno Nos vamos, Antonio ¿Alguna cosa que añadir? María José Recordemos el hombre Que mató a Liberty Balance Una película Que más o menos Conocemos todos Y que no está Siendo una obra de teatro ¿Quién era el que hablaba más? Pues era James Stewart Que más o menos Viene a ser Pues nuestro Juanjo Porque además Era el que daba clases El que instruía a todo el pueblo Tenía fascinado a Vera Miles Que también era una persona instruida Que podría ser pues Eduardo Galán Eduardo Galán Pero quien al final disparaba Y mataba al malo Y editaba los libros Y permitía que la gente pudiera leer teatro Era John Wayne O sea, Ángel Jiménez O sea, que tú eres John Ford María José Oye Pues no me importaría nada Además El John le pongo Jane Eso sí No me voy con Chita Bueno Gracias A los tres Por acompañarnos Gracias a ti Irene Y vamos Os esperamos prontito Seguro que sí Un gran encuentro ¿No? Tener una Profesora Sí, sí, sí Además De hecho, bueno Creo que no leía teatro O no leo teatro Desde bachillerato Que es Pues que te obligan ¿No? Al final Y Y lo voy a retomar Sí, lo voy a retomar Bien, bien Bien Un aplauso Me habéis convencido Me habéis convencido Bueno, pues Nos vamos ya Con una última recomendación Si nos lo permiten Y es que Sean ustedes Malos Pero puestos a ser malos Que sean muy Pero que muy malos Porque dicen Los que entienden De esto Que es divertidísimo Adiós